Amigo, gran partida, va a ser esta, Barón, que viene con todo ahora, viene furioso, Polan Viene ganando, increíblemente, para Jason Reed, que ha muerto ¿Ya la jugamos esto, Barón? ¿Qué pasó? Tremendo esto, amigos, eh Lo que se ha visto acá ha sido abominable Si ya empezamos así Pelícanos Bajal, bajal, Borlan, eh No, no, tranquilo No querés nada No, no te has dudas Desarrollo Ah, mirá, reciclando, ¿y a dónde vas con eso? No sé, a dónde va, a mí Pégale un toque, a ver, a ver a dónde va Pelícanos, pelícanos No cambia ese caballo Agarrate un encendedor, viejo No ¿Por qué no voy a cambiar eso? Decime vos por qué no voy a cambiar Ya sabía que ibas a hacer eso ¿Y eso qué? Se va eso Eso bajar Y eso se va ¿Tenía la pinza? ¿Quería la de ceja? ¿La de ceja? La de ceja, sí Nota un cierto temor, Polan, eh No, no Bueno Abrir ¿Abrir qué? Abrir Como la lata, abrindo Abrir Abrir Yo no sé qué es lo que va a abrir Abrir El sarcófago No se deja No se deja Ojo a lo que juegas ahora Esta es decisiva Esta es la jugada clave No se deja, tipo Cometero Ah, no, no Si, esto es cometer Buah ¿Y acá le podés hacer un agujero? Te me gusta A ver, ¿qué hace Polan? Baja el caballo, decir Claro Te dejás un peón doblado ahí, ¿sabes? O sea, prácticamente queda perdido Me gusta más el fil Me gusta más el fil Prácticamente te podías ir levantando Bueno, pero Polan no ve Yo ni cabía nada Lo de Polan es Novedoso Bueno De momento Comer Y esa torre Pero mirá eso Sacó el rey de paseo ahora Mirá Todo cae Todo cae en línea Se nos va a Polan Lamentablemente Se nos fue Adiós Polan Goodbye Ya no viven varones Adiós Polan Adiós Polan